Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Caldas, territorio de oportunidades. Todo el agua hasta la rodilla, la zancudera, luego el barrero, el barrial que se metía a la casa. Todas las casas, porque no solamente era la casa de mi abuela, sino toda la cuadra. Inundado, inundado, esos olores horribles. ¿Y qué esperan ahora con esta hora? No, pues yo contento. Yo creo que ahorita ya vamos a poder... Si llueve nos pone ese temor y ese miedo que se va a inundar, que se va a desbordar el caño. Con la ayuda de todos ustedes, ¿no? Del alcalde. ¿Qué le quiere decir al gobernador y al alcalde hoy? No, pues con nuestro gobernador Lío, que es infinitamente agradecida. Y yo creo que habló no solo por mí, sino por todo el barrio, porque todos vamos a ser beneficiados. ¿Qué quieren ahora? ¿Qué esperan? Pues ahorita esperar a que concluya toda la obra y esperar a ver cuando llueve a ver qué pasa. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Caldas, territorio de oportunidades.